Mírales, che doble tap que les va a caer a la verga Ahora Max, bajanse aquí Aquí mero devan No, 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 no es cierto wey Le pegue uno a ese wey Ahí viene el gas wey Hay que matar a estos pendejos y ya wey Ah vale, lo voy a ganar Ya? Cuatro tap Cuatro tap Hombre wey WTF Que chingadas paso wey No se wey Por puñetas Estaba listo compa Jalelen Dexalien wey en pergas atrás de ellos Pero ahorita Miren que te traes de mi wey Ayúdate Ahí esta Devon Chingatelo wey como tu te lo chingas Chingatelo crucito chingatelo Hay! Quécı Está ya la Matara? Viene detrás wey, tiene engranaje atrás Qué cará más TAD ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Necesito una K No tiene una K Una que bueno Me ocupo balas de AR wey ya estoy bien corto ¡A huevo nene! Esta pinche bancana ¡Vale! ¡Estoy buscando! ¡Eh! ¡Qué traje no! ¡Que me salga una acá! ¡Ah! 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 Ahí te hago una ira Nada más el barra de Versa wey El carro Se fue el carro wey se fue todo recto wey Mira para acá ¿Quieren explotar el carro? ¡Ah ya! ¿Eh? ¿Sin chaleco el que va corriendo? Es el sniper ese wey cuidado ¿El que va corriendo hasta allá? Lo más seguro wey Lo bajaron muy atrás Está solo en la pierna el pendejo wey Este es el sniper Ese es el sniper Alguien que le ha reshacado el carro Mierda wey Se lo llevaron ya a uno de la guarda Ahí está Va con hit Va marcado wey Mátalo Ahí está Ah wey se bajaron son tres wey no mames ¡Vamos a la verga wey! ¡No! ¡Está huyendo este pendejo wey! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Está vivo? ¿Qué otro vio? Si le pegué wey ¡No! Hay chalecos rotos wey A ver... No, está no trae gasolina wey Solo está uno de todos ese wey ¿Cómo que no nos pegamos? ¿Quién se va a venir? Los dos wey venganse wey Venganse los dos wey Venganse los dos Vente pedo Ok... Ok... Aquí mero wey Ahí los tiene la tira wey Los voy a guardar del otro lado ¡Llégale wey! Ya... Voy a dejar que los maten eh Los voy a distraer yo wey Ah no mames Ahí está uno Ahí está Ahí está Ahí está me espabando un nena Corazos tu sí Dale, 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 perro Si 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 Puedo Dale, perro Dale, perro Que pedo No, wey Este atrayés bien fácil wey Acabon yo cuando puse la caca No, wey No, wey No puedo recargar al p... Ahí se bajaron wey Los que traigan sniper wey A la V... ¡Aquí, aqui, ya, ya! Ya voy a argar, yo voy a argar ¡Vamos! ¡Vamos a esprayar a la verga nomás! ¡Acá a la derecha, a la derecha! ¡Gracias! Ahí está un... ... ¡Nos vemos los que están atrás del gas. ¡No se miren ni mierda! No, no se miren nada. ¿Ya chingaron? No, faltó el arma más... ¡No, no, no! ¡Entra el arco de ustedes, güey! Ya maten a ustedes wey, maten a ustedes, pónganse a matar a ustedes Ahí les digo que pedo, eh están atrás de la piedra wey, al fondo Dispersense y cóbranse wey Ya que me curo, que me curo Los voy a dejar tocar nada más, eh Hay uno bien tocado de la piedra wey, meted dos hit Ah wey, me di bolsaleco wey No le pegué en su cabeza wey, ahí está la piedra wey Ahí está ya Le aventé a un gas otra vez wey A la verga, me va a rullar el de acá Matenlo, 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 matenlo Wey, 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 wey Está en el árbol wey Sí, sí, ya lo vi, ya lo vi ¿Le doy o lo van a matar a ustedes? Le pegué una wey Lo voy a matar yo wey, lo voy a matar yo Matenlo, matenlo pendejo Era mi guiado No, está bien, está bien, está bien Lo siento wey Mi vida, corría peligro ¿Con todo? No, falta uno wey Simón Acabro Va Cuenta wey Por ahí está mi leo, que muñeca Cuenta wey Ahí está Aira En este momento, nos ponemos en su lugar ¿Qué pensará el sujeto? Este equipo acaba de hacer pedazos a mi equipo Menos mal que soy un hermoso árbol Oh, espera Mora santo con todo Huevo, perro Me chingas, me acabo mi mono corriendo Hey, 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 espera Antes de irte, no olvides Si ya estás suscrito, activa la campanita Esta campanita que te voy a enseñar Ok, a esa campanita le tienes que dar click Para que se active y te notifique cada vez que yo subo un video Oh my god Ok, una vez que ya hayas hecho eso Ya puedes dar like y compartir a los que están suscritos Ahora a los que no están suscritos Les recomiendo que se suscriban O sea, tú ves este canal y te entiendes ¿O no? Ok, te suscribes y das like, compartes, comentas, lo que quieras Y nada Mi nombre yo pego y yo me voy ¡Adiós! Tú, tú, suscríbete ¿Cómo iban a Rona? ¿No? Ya Amén